Después de haber hecho la revisión completa de xCloud en Android y en Windows, solamente nos queda el ecosistema de la manzana que, aunque no le hemos dado tanta atención en el canal, igual son plataformas con muchos usuarios y que posiblemente les interese xCloud. Y como la idea de Microsoft es tener el servicio disponible en cualquier dispositivo y en cualquier lugar, obviamente está soportando los dos sistemas operativos, iOS y macOS. Veamos qué tal funciona en el iPhone, el iPad y la Mac. Si la experiencia es similar y qué tanta latencia puedes esperar y obviamente qué controles puedes utilizar en el servicio. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Como bien sabemos, una de las cosas más importantes para Apple es controlar completamente el ecosistema. Y como Apple no quiere que Microsoft tenga su aplicación de xCloud en el App Store, porque según ellos no cumple con sus guías, más bien que no les toca su mochada. Así que se usa desde Safari. Recuerda que todo lo que voy a decir aplica a iOS y también al iPadOS, pero solo voy a decir iOS por comodidad. Primero, abrimos la dirección xbox.com-play en Safari y seleccionamos el botón de Enviar y la opción de Add to Home Screen. Esto nos crea un icono con el nombre de Cloud Gaming. Lo abrimos y ponemos el correo y la contraseña que utilizamos para Xbox. Y cuando te pregunto que si quieres dejar la sesión abierta, dile que sí, para que no tengas que estar volviendo a poner tu usuario y contraseña. Listo, ya que pusiste tu usuario, podrás ver las opciones que ya conocemos de xCloud. Y aunque está corriendo en un navegador, realmente no hay diferencia a si fuera una app. Y recuerda que esto no es sideloading. Es simplemente una web app corriendo su propia instancia de Safari. Por lo cual no te preocupes, no hay riesgos de instalarla así. Lo especifico porque últimamente el señor TeamApple y sus secuaces han estado queriendo asustar a sus usuarios con esto. No te preocupes, esto no es sideloading. Ya dentro de la aplicación, puedes ver tus últimos juegos y arrancarlos con simplemente seleccionarlos. Te muestran el orden del último al primero, no importando en qué dispositivo lo jugaste. Muy conveniente para seguir jugando no importando la plataforma. Después, podemos ver también los juegos que se pueden jugar con Touch. Y finalmente el resto del listado. También tienes un buscador para ir a alguno en específico. Al seleccionar un juego te muestra los detalles y puedes seleccionar Play para empezar a jugar. Fácil y sencillo. Idéntico a como lo harías en Windows o en Android. Finalmente, si lo tuyo es la Mac, puedes usar tanto Safari como Chrome para jugar. Simplemente vas a la misma página, xbox.com-play, haces tu login y puedes empezar a jugar. Desafortunadamente aquí no hay manera de instalarlo fácilmente directamente en un icono. Ahora, ¿qué tal funciona xCloud con iOS? Igual que en el video pasado, vamos a utilizar el control de la Xbox Series para las pruebas. Esto porque es uno de los pocos controles soportados por iOS que no utiliza M5, que es el protocolo oficial de Apple. Como te dije, siempre quieren proteger su ecosistema. Y la verdad es que si por mí fuera, me habría saltado las pruebas por Bluetooth. Desafortunadamente no funcionan conectados con cable. Para reducir al mínimo la latencia, el teléfono está conectado a internet por la banda de 5 GHz. Y estoy probando literal pegado a la antena. La conexión a internet es de fibra y Spittest nos marca una latencia de 4 milisegundos. Recuerda que en este caso es más importante la latencia que la velocidad. Hay veces que el app tarda un poco en arrancar y verás que aparece la barra de Safari. Esto se debe a que está volviendo a validar las credenciales. Si lo usas constantemente, esto no pasa y abre inmediatamente. Y cuando está arrancando el juego, ten cuidado de no presionar nada porque te puede regresar a la pantalla principal y tienes que volverlo a arrancar. Y como no lo puedes conectar por cable, la experiencia empieza ya con un handicap. Esta vez empezamos con Forza y en general lo sentí igual que en Windows. Un poco lento, pero después de tantas pruebas me voy acostumbrando. Esta vez mi mejor tiempo fue de 4.13, un segundo menos que en Android y en Windows. La diferencia más bien yo creo que es por irme acostumbrado al juego y a la pista. Igual no se compara con el 4.06 que hice en activo en Windows o con el 4 minutos cerrados que hice con el volante. La experiencia con Halo se sigue sintiendo lenta. Aunque realmente te puedes acostumbrar, mientras no estés jugando en la dificultad más alta o en multiplayer, no deberías de tener problema para acostumbrarte. Aunque sí, por primera vez tuve problemas peleando un mano a mano con un Elite porque mi movimiento siempre iba atrás. Ahora sí, es mejor pelear a distancia que en mano a mano. Finalmente en Dead Cells todo se siente bien. Aunque mientras más me acostumbro al juego, más empiezo a notar las diferencias en el control. Especialmente al hacer los counters. Tienes que recalibrar para presionar el botón a tiempo. Y como un detalle extraño que encontré, hay veces que el control dejaba de responder. Especialmente si había cambiado de aplicación o se había suspendido el teléfono. En estos casos, con simplemente tocar la pantalla empieza a funcionar correctamente. Decidí también probar con mi iPad que es bastante vieja. Es un iPad Air 2 del 2014, es decir, tiene 7 años. Comparadas con el iPhone 12 que estamos utilizando para el resto, que obviamente tiene solamente uno. Y se nota muchísimo la diferencia. Aunque también soporta 5 GHz, Bluetooth y todo, literal hace xCloud injugable. Igualmente empecé con Forza, e inmediatamente notas que la latencia es excesiva. Aunque el speed test muestra la misma latencia, aunque con menos velocidad porque seguramente no tiene mimo implementado. En el juego simplemente no funciona igual. Y no solamente es la latencia al jugar, puedes ver en el video como la imagen salta. Y en un caso, hasta se quedó trabada. Simplemente no pude acabar la carrera. Hay niveles de latencia que se pueden compensar, pero en este caso es demasiada. Con lo que pasamos a las pruebas de latencia. Estoy usando el mismo control en el iPad y en el teléfono. Y aprovechando, hice también las pruebas con el mismo control, pero en Android. Y el problema es muy claro. Con un promedio de 313 milisegundos, el iPad ya está en territorio injugable. Pero el iPhone nos dio un promedio de 175, el cual es un frame menos de lo que tuvimos en Windows. Aunque sigue siendo un frame más de lo que tuvimos en Android. Pero en general, aunque vas a sentir la latencia, no es tan mala para jugar de vez en cuando. Solo no esperes hacerte un ProPlayer en Halo Infinite jugando con tu iPhone. Ahora, regresando al iPad, ¿cuál es el problema? Simplemente es lo suficientemente vieja para que el hardware sea el problema. Específicamente, el problema es el chip A8X que no tiene decodificador H.265 integrado. Esta funcionalidad llegó hasta la 9. Y al no tener la capacidad de descomprimir el video en tiempo real, provoca las interrupciones que vimos. Y solo por curiosidad, también probé con una Mac Mini de 2014, que tiene un Core i5 a 2.7 GHz. Y pasa exactamente lo mismo. Lo cual nos da una buena idea del principal requerimiento para X-Cloud. Un procesador con decodificador H.265. Lo cual, casi todos los teléfonos o Compus de 6 años para acá, lo deben de tener. Y bien, sabemos que funciona bien con el control de Xbox, pero ¿qué otros controles podemos usar? En general, cualquier control que implemente en FI funcionará bien. Y como adicional, también el control del PlayStation 4. Probamos con el 8bitdo SN30 Pro y el SN30 Pro 2 en su modo Mac. Y aunque el iPhone los detecta como un DualShock, funcionan a la perfección. Con sus botones de menú y todo. Así que todo 8bitdo, y en realidad, cualquier control que tenga modo Mac, o modo iOS, funciona bien con X-Cloud. Lástima que casi todos son Bluetooth. Recuerda antes de comprar, porque los controles certificados para X-Cloud son específicos para Android. Por lo que no te servirán para jugar en tu iPhone, iPad o Mac. Como únicas excepciones, y para los que quieren bajar la latencia al mínimo, están el Razer Kishi y el Gamesir X2 en sus versiones Lightning Port. Y también el Backbone. Aunque puede hacer pruebas iniciales con el Kishi, y no parece haber mucha diferencia. Pero si quieres ver la reseña completa, no olvides suscribirte para que no te pierdas ese video. Si más bien quieres jugar en tu Mac, los controles de la Xbox y PlayStation 4 funcionan bien por Bluetooth. Y como caso extraño, el del PlayStation 4 funciona también conectado por cable. Los de Xbox no. Los controles que tienen MFi, como los AP2, también funcionan conectados siempre y cuando estén en modo Mac o modo iOS. Después de haberlo revisado en las tres plataformas más populares, ¿qué podemos concluir acerca de X-Cloud? La verdad es que si tuviéramos que resumir esto en un mínimo de palabras, tendríamos que decir que es increíble que podamos jugar juegos de Xbox, incluyendo los títulos más nuevos, sin tener que tener una Xbox o una Gamer PC. Pero si empezamos a rascarle, hay mucho más que decir. Primero que nada, es que es increíble que funciona en todas las plataformas. Incluso puedes seguir las instrucciones para jugar en la Mac, para usarlo en casi cualquier dispositivo, incluyendo Linux, Chromebooks o incluso la Raspberry Pi 4. Solo tienes que tener hardware, digamos, de 5 años para acá. Pero por otro lado, las pruebas nos demostraron que aunque en Android parece no haber mucha latencia, en las otras plataformas el promedio fue más o menos de 180 milisegundos. Y esto estamos hablando de condiciones ideales en el enlace de internet. Fibra, 2 a 4 milisegundos de ping. Más de 100 megabits por segundo de conexión, Wi-Fi de 5 gigahertz o gigabit por cable. Son condiciones muy favorables. Y así funciona bien. Desafortunadamente hay un límite en lo que Microsoft puede hacer para mejorarla de su lado. No podemos romper los límites de la física que nos limitan la velocidad de transmisión a cierta distancia. Desafortunadamente, la calidad de los proveedores de internet varía muchísimo, en especial en países latinoamericanos. Por lo pronto, no hay duda que la mejor experiencia es Android. Es en el que mejor latencia nos dio, tiene más opciones para controles y en general lleva más tiempo de desarrollo. Después, yo diría que Windows, que aunque tiene más latencia, tiene la función de vibración. Y seguro, será la plataforma que Microsoft más atenderá. Pero la experiencia en el resto de las plataformas es muy similar. Y ninguna fue mala. Esperemos que la infraestructura y las conexiones mejoren lo suficiente para que en serio sea el futuro de los juegos. Por lo pronto, si quieres la mejor experiencia y la mínima latencia, seguiremos dependiendo de las consolas y de las PCs. Espero que te haya gustado el video. Acuérdate de darle like y de suscribirte para ayudarme a llegar a los mil. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.